Hola compañeros, soy Jorge Alonso y en esta ocasión empezaremos a ver el tema de la ecuación normal de la recta. Bueno, para empezar con este tema creo que resulta conveniente empezar con una justificación o con una explicación intuitiva de lo que queremos hacer. Ya vimos lo que significa que un vector sea perpendicular o normal a otro vector. Por ejemplo, ya vimos que si tenemos un vector u y hacemos el producto punto de un vector u con su vector ortogonal, esto siempre me va a dar cero. Y de hecho, más adelante vamos a definir que justamente si dos vectores al hacer su producto punto me da cero, es porque esos dos vectores son perpendiculares entre sí. E insisto, ya vimos y además es geométricamente muy claro o a partir de la definición se puede ver que si hago el producto punto entre un vector y su ortogonal, eso me va a dar cero. Ahora, veamos cómo se ve gráficamente lo que estamos diciendo. Voy a poner, como siempre, un plano cartesiano y supongamos que el vector u digamos que es este y por lo tanto su vector ortogonal en este momento tendría que ser este que está acá. Es decir, si este vector u sabemos que su ortogonal es este, es decir, entre ellos son perpendiculares. Ahora, lo interesante de esto es lo siguiente, que no solamente al ejecutar el producto punto de u ortogonal con u me va a dar cero, sino que hay más vectores que al hacer su producto punto con u también me da cero. Es decir, fijémonos en lo siguiente, si se fijan o si nos fijamos, obviamente el vector u ortogonal determina una dirección y al determinar una dirección determina una recta. Es decir, yo puedo considerar la recta determinada por el vector u ortogonal y esa recta sería más o menos la que estoy pintando ahorita, más o menos esta. Y sabemos que una forma de representar a una recta que tiene a u ortogonal como vector de dirección y que pasa por el origen sería decir que esta recta es la determinada por el origen y que tiene como vector de dirección u ortogonal. Pero sabemos que si pasa por el origen podemos omitir esta parte y simplemente escribir que esta recta es l u ortogonal. Es decir, cuando las rectas pasan por el origen simplemente hay que indicar quién es su vector de dirección. Ahora fijémonos en lo siguiente, yo diría que es claro o al menos ya lo vimos que cualquier punto que esté sobre esta recta, es decir, podemos decir que si un punto x pertenece a la recta que pasa por el origen y que tiene como dirección el vector u ortogonal, es porque un punto pertenece a la recta, digamos, si y solo si el punto es algún múltiplo de este vector ortogonal. Y creo que eso es claro, por ejemplo, si este vector u ortogonal lo multiplicamos por 2 obtenemos un punto, si lo multiplicamos por menos 1 obtenemos un punto por acá, etc. En general creo que esto es claro, un punto que es múltiplo del vector u ortogonal, ese punto pertenece a la recta determinada por el vector u ortogonal. Por lo tanto, veamos lo siguiente, si yo hago ahora el producto punto de u, ahora no solo con u ortogonal, sino con cualquier múltiplo de u ortogonal, vamos a ver que es evidente que esto me sigue dando 0, es decir, esto obviamente sabemos que el producto punto saca los escalares y esto me queda u, producto punto punto con u ortogonal que sigue dando 0, por lo tanto, lo que quiero decir es lo siguiente, yo puedo considerar el producto punto de u, donde u es este vector, con x, y ese producto punto me va a dar 0, si y solo si, o más bien, podemos escribir así, si x pertenece a la recta que pasa por el origen y tiene como vector de dirección el vector u ortogonal, si x pertenece a esta recta, entonces este producto punto da 0 y es justamente lo que acabamos de desarrollar aquí arriba. Por lo tanto, lo que me interesa resaltar es que la ecuación u producto punto con x igual a 0 representa, esta ecuación, yo diría que geométricamente es claro o hasta me acabaría de decir es muy claro, que representa a todos los puntos que están sobre la recta que pasa por el origen y tiene como vector de dirección el vector u ortogonal. Entonces, otra forma de leerlo es, esta ecuación representa a todos los posibles vectores que son ortogonales al vector u, esta ecuación representa a todos los posibles vectores o todos los posibles puntos del plano x que son ortogonales al vector u, y todos los posibles puntos que son ortogonales a un vector dado son todos los puntos que están en la línea que es perpendicular a ese vector. Creo que es claro lo que acabo de decir. Y a partir de esta idea, nosotros podemos desarrollar esta demostración. Entonces, esta demostración básicamente lo que dice es algo muy parecido a lo que acabamos de ver. Esta demostración dice que si tenemos un vector u distinto de 0 y necesitamos que este vector u sea distinto de 0 para que realmente este vector determine una dirección, porque si fuera 0, el vector 0 no determina ninguna dirección. Sea un vector distinto de 0 y es un vector de R2 o un punto de R2, según lo veamos, y esta proposición dice que este conjunto de puntos es igual a este conjunto de puntos. Dice, el conjunto de los puntos del plano o el conjunto de puntos de R2 que satisfacen la ecuación u producto punto con x es igual a 0 es el mismo conjunto de puntos de la forma t veces u ortogonal y es lo que acabamos de ver. Acabamos de ver que todos los múltiplos de u ortogonal precisamente están en la recta que es ortogonal a u. Es decir, todos estos puntos son, al menos con lo que vimos ahorita, geométricamente es claro que todos esos puntos son todos los puntos que estaban en esta recta. Y también acabamos de ver precisamente que a su vez todos esos, todos los puntos que son ortogonales a u son también los puntos de esta recta. Es decir, lo que esta proposición prueba, lo que hace esta proposición, digámoslo así, es formalizar, es decir, demostrar de manera formal lo que ya vimos aquí, que de manera intuitiva o de manera geométrica sí se está cumpliendo. Entonces, básicamente es lo que tenemos que hacer. Y ese conjunto, pues acabamos de ver que precisamente es la recta que pasa por el origen y que tiene como vector de dirección al vector u ortogonal. Entonces, lo que queremos ver, lo digo en resumen, lo que queremos ver es que este conjunto de puntos o esta línea que es un conjunto de puntos en efecto o en verdad coincide con este otro conjunto de puntos que ya también vimos intuitivamente que es una línea. Entonces, como queremos probar la igualdad entre dos conjuntos, tenemos que hacer o probar la doble contención. En este momento, lo que voy a hacer es hacer primero la segunda contención, es decir, esta. Es decir, voy a tomar un punto de esta forma y voy a ver que ese punto cumple con esta ecuación. Entonces, lo que tengo que hacer es, sea x que tiene esta forma, es decir, sea x igual a t veces u ortogonal. Por demostrar que este punto que me acabo de tomar, que tiene esta forma, cumple la ecuación u producto punto x es igual a cero. Pero esta parte es muy sencilla, porque si en efecto, si yo considero el producto de punto de u con x, si yo considero el producto punto de u con x, como por hipótesis x es igual a t veces u ortogonal, entonces este producto punto es igual al producto punto de u con x, pero ahora x escrito de esta manera, es decir, a esto. Y aquí ya nada más es cuestión de miserablemente aplicar la propiedad del producto punto. Y podemos escribir esto, y ya sabemos que un vector producto punto con su vector ortogonal es cero, es decir, esto ya se hace cero y por lo tanto esto es cero. Es decir, por lo tanto, efectivamente, u producto punto con x me da cero, que es lo que quería demostrar en la primera contención. Ahora, en la segunda contención, o más bien en esta contención, que sería la contención directa, lo que hay que hacer es tomarse un punto aquí y ver que ese, o sea, tomarse un punto o tomarse un x que cumple esta ecuación y ver que ese x que cumple esta ecuación se puede escribir de la forma t veces u ortogonal. Entonces, sea x tal que u producto punto con x es igual a cero, por demostrar que x es igual a t veces u ortogonal. Eso es lo que tenemos que hacer en este momento. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí vamos a necesitar meter coordenadas para poder seguir avanzando. Entonces, digamos que u tiene coordenadas a coma b y x, al ser nuestro vector variable, pues debe de tener coordenadas variables, es decir, coordenadas x, y. Si nos fijamos, como nuestra hipótesis, y lo voy a escribir aquí, como nuestra hipótesis es que u producto punto con x me da cero, y si sustituyo las coordenadas, mi hipótesis es que la pareja ordenada a coma b producto punto con la pareja ordenada x coma y me da cero, es decir, esto es equivalente a decir que a x más b y es cero, es decir, a efectos prácticos, o para efectos de la demostración, mi hipótesis es que esta ecuación o que esta igualdad se cumple. Entonces, esto es lo que vamos a utilizar ahorita como hipótesis. Insisto, lo que tenemos que demostrar es que x es igual a t veces el vector u ortogonal. Y si yo escribo esto utilizando las coordenadas que ahorita acabo de declarar, lo que tenemos que probar es que x coma y, lo que hay que demostrar, es que x coma y, que la pareja ordenada x coma y, es igual a t veces el vector u ortogonal. Pero como u es a coma b, sabemos que el ortogonal es muy fácil, en este caso es menos b coma a. Ahora, esto es lo que quisiéramos demostrar, ¿sale? Entonces, veamos lo siguiente. Por hipótesis, fíjense, aquí hay que poner un poco de atención para entender este argumento, aunque está sencillo. Por hipótesis, me están diciendo que el vector u es distinto de cero, es decir, el vector u es distinto de la pareja ordenada cero coma cero. Por lo tanto, la pareja ordenada a coma b es distinta de la pareja ordenada cero coma cero. Eso quiere decir que a y b no pueden ser al mismo tiempo cero, porque si a y b fueran simultáneamente cero, entonces el vector u sería el vector cero. Por lo tanto, al menos una de las dos es distinto de cero. ¿Cuál? ¿Quién sabe? Podría ser una o podría ser la otra. Y por lo tanto, hay que hacer los dos casos. Hay que hacer el caso en el que supongamos que a es distinto de cero, y después vamos a tener que hacer el caso en el que supongamos que b es distinto de cero. Y esa parte la vamos a desarrollar aquí, esperando que nos alcance el espacio. Entonces, el primer caso va a ser suponer que a es distinto de cero. Y fíjense, nada más es cuestión de empezar a trabajar. Si a es distinto de cero, eso me permite despejar a la x. ¿Por qué? Porque puedo decir que x es igual, esto lo paso restando, es decir, a menos by entre a. Y puedo dividir entre a porque a es distinto de cero. Por lo tanto, la coordenada x queda establecida en términos de la coordenada y y en términos de a y b. Por lo tanto, puedo decir que el vector x, al ser igual a x, y, yo puedo sustituir la x y en lugar de poner x, pongo menos by entre a, y. Simplemente lo que hice fue expresar al vector x en términos solamente de y. Ahora, lo que tenemos que hacer es demostrar que el vector x es igual a t veces el vector u ortogonal. Pero, si se fijan, ahora ya vimos que el vector x es este. Es decir, lo que tenemos que demostrar ahorita por demostrar que el vector x, que en nuestro caso es este, es decir, menos by entre a, y es igual a t veces el vector u ortogonal. Pero eso claramente es menos t veces a, perdón, menos t veces b, menos t veces b, coma t veces a. Ahora, si se fijan, queremos probar que esta pareja ordenada sea igual a esta pareja ordenada. Para que dos parejas ordenadas, es decir, dos puntos de R2 sean iguales, se necesita que la primer coordenada del primero sea igual a la primer coordenada del segundo y la segunda con la segunda. Es decir, lo que tiene que pasar, por ejemplo, de hecho, con que nos fijemos nada más en la primera, con eso va a ser suficiente. No es necesario igualar las segundas, con igualar la primera vamos a ver que con eso ya la vamos a armar, ya la vamos a hacer. En particular, para que esto suceda, en particular debe de suceder que menos by entre a sea igual a menos tb. Pero si se fijan, aquí lo único desconocido, es decir, la única incógnita es t. Todo lo demás son valores dados. Es decir, yo aquí puedo despejar la t y decir que t, esta b pasa dividiendo, se cancela, este menos pasa dividiendo, se cancela. Yo puedo decir que t es igual a y entre a. Y entonces, lo que estamos viendo es que muy posiblemente el valor que necesitamos darle a la t es precisamente y entre a. Entonces, lo que tenemos que verificar es qué pasa si al vector u ortogonal lo multiplicamos por esta t. Si al multiplicar el vector u ortogonal por esta t me da precisamente x, entonces ya habremos terminado, porque ya habremos visto que entonces x efectivamente se puede expresar como un múltiplo de u ortogonal. Entonces, lo que resta hacer simplemente es verificar qué pasa cuando multiplico esta t por u ortogonal, y es lo que vamos a hacer ahorita, es decir, si consideremos a t, es decir, y entre a, que multiplica a u ortogonal. Y sabemos que u ortogonal, como u es a, b, u ortogonal es menos b, a. Y si multiplicamos esto, vamos a ver que y entre a por menos b, queda menos b y entre a, coma, y entre a por a, las a se cancela, coma, y. Pero si nos fijamos, esto que está aquí, por un lado, esto que está aquí es t veces u ortogonal, y si nos fijamos, esto que está aquí es, porque así lo hicimos, menos b y entre a, coma, y es precisamente el vector x. Esto que está acá es precisamente x, por lo tanto, puedo decir que t u ortogonal efectivamente es igual a x, que es precisamente lo que queríamos probar. Ahora, apenas hicimos el primer caso. ¿Cuál? El caso en el que estamos suponiendo que a es distinto de 0. Falta ver qué pasa si suponemos que ahora el que es distinto de 0 es b. Entonces, para eso, pues nada más hay que escribirlo. Va a ser algo muy parecido a lo que acabamos de hacer. Es decir, si ahora suponemos, si ahora suponemos que b es distinto de 0, entonces, de esta ecuación, vamos a hacer casi casi lo mismo que acabamos de hacer, nada más que obviamente aplicado ahora a b. De esta ecuación, ahora podemos despejar a la y, y vamos a poder escribir en este caso que y es igual a menos a x entre b, y precisamente podemos dividir, digamos, con toda confianza entre b, porque b es distinto de 0. Ahora, eso quiere decir que el vector x que tiene coordenadas x,y lo podemos ver utilizando ahora x la dejamos igual, pero ahora en lugar de poner y ponemos este valor para y, porque es lo mismo. Es decir, menos ax entre b. Por lo tanto, el vector x,y es igual a este vector. Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer, ya que hicimos esta parte, hasta este momento, hemos hecho lo correspondiente a esta parte. A esta parte. Es decir, ahora si se fijan, ya que tenemos que el vector x se puede escribir de esta forma, tenemos que recordar que lo que queremos demostrar es que el vector x sea igual a t veces el vector u ortogonal. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es probar que el vector x, pero el vector x expresado en coordenadas es x, menos ax entre b, sea igual a t veces u ortogonal, es decir, menos t veces b, coma a, coma t veces a, perdón, porque es esto que está aquí es t veces u ortogonal. Y lo mismo, queremos que estas dos parejas ordenadas sean iguales y por lo tanto, x tiene que ser igual a menos tb y tiene que pasar que la segunda coordenada del primero sea igual a la segunda coordenada del segundo. Tienen que pasar las dos cosas, pero si se fijan o más bien solamente es necesario igualar la segunda con la segunda en este caso, con igualar la segunda a partir de igualar esto, con esto yo voy a poder despejar t y encontrar el t que necesito. Es nada más como un truco, eso. Yo lo que en el fondo estoy buscando es quién tiene que ser el valor de t, quién es el valor bueno de t por decirlo así y para encontrar ese valor de t es suficiente con igualar las primeras coordenadas o con igualar las segundas coordenadas, pero en este caso las que conviene igualar son las segundas coordenadas. Es decir, lo que hay que hacer es decir, nos conviene, tiene que pasar que a x entre b sea igual a t a y eso obliga a que de aquí podemos despejar a a, de hecho aquí seguramente estoy haciendo algo mal porque no se me va a cancelar, entonces este menos a x entre b no, sí, 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 perdón, no sé por qué me confundí, perdónenme. Aquí, claro que sí puedo pasar dividiendo la a y se va a cancelar con esta a y es, yo diría, es muy claro que va a quedar que t es igual a menos no sé, no sé, no sé, a ver, aquí, a ver, voy a seguirle, no sé, quizá necesito revisar para ver que todo me haya quedado bien, x es igual a ver, voy a revisar esta parte, y es igual a menos a x entre b, por lo tanto me va a quedar x, me parece que esa parte está bien, ahora quiero que se cumpla esto, por lo tanto quiero que este vector sea igual a menos t entre t a, parece que van bien las cosas, entonces, lo que tendría que pasar aquí, y es la parte que me está causando un poco de ruido, es, que, si, no sé, perdón, perdón, espero que me disculpen, todo está bien, no sé por qué me estoy confundiendo, y, aquí, entonces, t es igual a menos x, sí, entre, no, en verdad, disculpen, no sé por qué, tuve dudas, esto es muy claro que está, es muy claro que íbamos bien, y entonces, vean, lo que estamos encontrando, es que seguramente, y digo seguramente, por decirlo de alguna manera, el valor que estoy buscando es este, lo único que resta hacer, es ver si efectivamente este valor, cumple lo que debe de cumplir, es decir, lo que debe de cumplir, es que ese valor, es decir, lo que debe de pasar, es que cuando yo multiplique t, por u ortogonal, me debe de dar x, vamos a ver si es cierto, t es menos x entre b, ahora, u ortogonal, es menos tb, coma, t a, ahora, si yo multiplico esto, lo que va a pasar, es que, aquí, aquí, aquí si me equivoqué, t por u ortogonal, esto es t, y ahora ya no hay, ya nada más hay que escribir u ortogonal, u ortogonal es menos b, coma a, ahora sí, si yo multiplico menos x, por, menos x entre b, por menos b, se cancelan las menos b, y nada más me queda x, si yo multiplico menos x, menos x, por menos x entre b, por a, me queda menos a x entre b, y si se fijan, eso es precisamente lo que habíamos dicho que es x, habíamos dicho que el vector x es igual a la pareja ordenada, x coma, menos a x entre b, es decir, esta pareja ordenada por construcción, efectivamente es el vector x, por lo tanto podemos decir que en efecto, t veces el vector u ortogonal es igual al vector x, por lo tanto ya acabamos, ya acabamos de ver que en ambos casos, es decir, si suponemos que a es distinto de 0, podemos llegar a lo que queremos, es decir, que t veces u ortogonal es igual a x, y si suponemos que el que es distinto de 0 es b, podemos llegar exactamente a lo mismo, por lo tanto hemos terminado con esta proposición, ¿sale? y entonces vean, lo que me dice esta proposición, es que toda una ecuación de la forma u producto punto x, y u producto punto x igual a 0, lo que representa esta ecuación es una recta, y si se fijan, esta recta es una recta que tiene la dirección de u ortogonal, y esta recta pasa por el origen, es decir, cuando está igualado, una ecuación de este estilo, cuando está igualada a 0, representa a una recta que en particular pasa por el origen, esto lo vamos a retomar después, ahora, lo siguiente que vamos a hacer, es precisamente establecer esta definición que está acá, y al ser una definición, pues no tenemos que demostrar nada, porque se da como definición, valga la redundancia, vamos a decir que si tenemos dos vectores en R2, diremos que si su producto punto es 0, entonces los dos vectores son ortogonales, cosa que ya hemos visto varias veces que es cierto, ya hemos visto, y de hecho lo vimos precisamente ahorita al inicio de este video, que si el producto punto de dos vectores es 0, es porque ellos son ortogonales entre sí, ahora, a partir de esta definición, podemos hacer, bueno, a partir de la proposición que acabamos de hacer, y a partir de la definición, podemos hacer esta proposición, y antes de continuar, se me olvidaba hacer un comentario que es muy importante, esta proposición que está aquí, y hasta lo voy a escribir con rojo para que resalte, esta proposición que acabamos de demostrar, la podemos, digamos, resumir, de la siguiente manera, podemos decir, que si U es un vector distinto del vector 0, entonces, U producto punto con X, es 0, si y solo si, X es igual a un múltiplo del vector U ortogonal, esta parte resume, la esencia, de la proposición que acabamos de hacer, si este vector, es ortogonal a este vector, es porque el vector X, se puede escribir como un múltiplo de U ortogonal, esta parte, espero que haya quedado claro, porque básicamente es lo que acabamos de hacer aquí, y, a manera de, a manera de aplicarlo posteriormente, la forma en que nos va a resultar más útil, el poder aplicarlo, es esto, por lo tanto, conviene tenerlo presente, digamos, si estuviéramos en la prepa, estaríamos haciendo nuestro formulario, para, nuestro formulario de fórmulas, valga la redundancia, que se aplican constantemente, una de esas fórmulas, que valdría la pena tener, sería esta, y de hecho, ahorita, lo vamos a ocupar, vamos a ocupar esta, 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 esta expresión, en un par de ocasiones, entonces, ahora sí, justamente, utilizando esta, esta propiedad, que no es otra cosa, más que esta proposición, vamos a poder, demostrar fácilmente, esta proposición, entonces, esta proposición, dice, que tenemos dos vectores, que están, en R2, y, que ambos son distintos de cero, entonces, nos dice, que estos dos vectores, son paralelos, si, y solo si, U ortogonal, producto punto, con V, es cero, si se fijan, U ortogonal, producto punto, con V, no es otra cosa, más que el determinante, por eso, por eso, aquí podemos escribir, determinante de U, coma, V, porque el determinante de U, coma, V, precisamente, es esto, entonces, como siempre, como es un sí, y solo sí, hay que hacer, tanto la ida, como el regreso, voy a cambiar de color, porque el rojo, es muy llamativo, entonces, en la ida, nuestra hipótesis, es, que U, es paralelo, a V, ahora, sabemos, que si estos, que si U, es paralelo, a V, entonces, por ejemplo, podemos decir, que el vector, V, es igual, a un múltiplo, de, el vector, U, es decir, V, es igual, a T veces, V, pero, si esto pasa, ya va a ser, muy fácil, ver, que entonces, el determinante, perdón, que entonces, U ortogonal, producto punto, con V, es igual a cero, porque fijémonos, veamos, U ortogonal, producto punto, con V, ¿a quién es igual? Es igual a U ortogonal, y a V, lo podemos expresar, utilizando esta igualdad, es decir, aquí podemos escribir, producto punto, con T veces U, aquí ya es obvio, que podemos sacar el escalar, y adentro, nos va a quedar, el producto punto de U, con U ortogonal, que hemos visto ya varias veces, que eso es cero, por lo tanto, claramente, esto es cero, y por lo tanto, hemos hecho ya, la ida, ahora, para hacer el regreso, también va a estar sencillo, en el regreso, nuestra hipótesis, es, que U, ortogonal, producto punto, con V, es igual a cero, y aquí, lo único, que tenemos que hacer, en el regreso, es aplicar la propiedad, que acabo de decir, la propiedad, que acabo de poner, allá arriba de rojo, es decir, la propiedad dice, que U, producto punto, con X, es igual a cero, si y solo si, X, es igual a, T veces U, ortogonal, y vean, lo voy a, lo voy a, parafrasear, de otra manera, que a mi manera de ver, es más entendible, a efectos de poder, aplicarlo, esta propiedad, nos dice, que si tenemos, el producto punto, de dos vectores, igual a cero, entonces, si, si, si el primer vector, producto punto, con el segundo vector, es cero, entonces, el segundo vector, es igual, a T veces, el primer vector, pero ortogonal, entonces, aquí tenemos lo mismo, lo mismo, el primer vector, producto punto, con el segundo vector, es igual a cero, esto, aplicando, esta propiedad, pasa, si, solo si, el segundo vector, es igual a, T veces, el primer vector, pero si se fijan, de entrada, el primer vector, ya es un vector ortogonal, y lo que tenemos que hacer, es, T veces, el primer vector, ortogonal, entonces, aquí queda, ortogonal, ortogonal, y si se fijan, nosotros, ya sabemos, que si le sacamos, el ortogonal, al ortogonal, eso es igual a, menos el vector, es decir, esto es igual a, menos, T, V, por lo tanto, lo que estamos viendo, es que, V es igual a, menos, T, V, es decir, perdón, aquí sería, menos, T, U, esta es una U, que es, precisamente, si, si este vector, es un múltiplo, si V es un múltiplo, de U, eso es, precisamente, la definición, o esto pasa, si, solo si, U, es paralelo a, V, justamente, la definición, de que dos vectores, sean paralelos, es que uno, sea múltiplo del otro, por lo tanto, como ya tenemos, que uno, es múltiplo del otro, implica, ya directamente, que los dos vectores, son paralelos, que es, precisamente, lo que queríamos, demostrar, entonces, esta proposición, como ven, está sencilla, tanto la ida, como, el regreso, ahora, finalmente, vamos, a hacer, este teorema, este teorema, está interesante, porque a partir de él, vamos a poder, si entendemos bien, lo que dice este teorema, vamos a poder transitar, de la forma paramétrica, de la recta, a la forma normal, de la recta, aquí, voy a hacer, algunos comentarios, antes de empezar, justamente, al inicio de este, al inicio de este video, acabamos de ver, que si yo tengo, la ecuación, u producto, punto x, igual a cero, esto lo que representa, voy a hacer un esquema, es, esto lo que representa, es, todos los puntos, x, que son perpendiculares, al vector u, si el vector u, está aquí, todos los puntos, que son perpendiculares, al vector u, son todos los, bueno, aquí mi dibujo, me quedó muy feo, pero espero que se entienda, son, toda la recta, que pasa por el origen, y, cuyo vector de dirección, es, el vector u, ortogonal, es decir, esta ecuación, es equivalente, a una recta, que pasa por el origen, y lo repito, esta ecuación, y si se fijan, esta ecuación, está igualada a cero, es equivalente, a una recta, que pasa por el origen, y cuyo vector de dirección, y cuya dirección de la recta, es u ortogonal, es decir, el ortogonal de este, y si se fijan, aquí lo que estamos viendo, es que tenemos, nuevamente, una ecuación, normal, normal, porque aparece un producto, punto, tenemos nuevamente, una ecuación normal, pero ahora, en lugar de estar igualada, a cero, está igualada, a c, eso quiere decir, que si esta cosa, representa, a una recta, esa recta, no puede pasar, por el origen, porque si pasara, por el origen, estaría igualada, a cero, entonces, lo que vamos a ver, precisamente, es que ahora, si tenemos, si tenemos, un producto, punto, con x, pero en lugar, de estar igualado, a cero, está igualado, a c, ahora, esto va a representar, a una recta, que sigue teniendo, como, que sigue teniendo, dirección, el ortogonal, de este, pero ahora, esa recta, no pasa por el origen, pasa por otro, por otro lado, y de hecho, vamos a ver, que precisamente, después, vamos a poder ver, con calma, exactamente, por donde, pasa esa recta, pero lo importante, ahorita, es que no pasa, por el origen, es decir, si se fijan, esto que está aquí, no es otra cosa, más que la forma paramétrica, de la recta, que pasa por el punto P, y, cuyo vector de dirección, es el vector D, y entonces, lo que estamos viendo, es que esta recta, si un punto, está en esta recta, ese punto, cumple con esta ecuación, es decir, estamos, lo que vamos a probar, es que estas dos cosas, son lo mismo, y como esto es una recta, que pasa por P, y tiene vector de dirección, D, entonces, esta es una recta, que pasa por P, y que tiene vector de dirección, donde, y esta parte es muy importante, donde el vector U, que aparece aquí, es igual, a el vector D ortogonal, donde D, es el que aparece aquí, y el, y el número C, que aparece aquí, es decir, el valor real, C, o número C, que aparece aquí, es igual al producto, punto de U, con P, pero a su vez, como U es igual, a D ortogonal, puedo sustituir, en lugar de poner U, puedo poner, D ortogonal, producto punto, con P, ahora, espero que se haya entendido, lo que dije, voy a continuar, lo que tenemos que hacer, nuevamente, es, como queremos probar, que este conjunto, es igual a este conjunto, hay que hacer, la doble, contención, entonces, en la primera contención, lo que tenemos que hacer, es decir, aquí, si hacemos la primera, esta contención, lo que tenemos que hacer, es decir, sea, un punto X, que es de esta forma, es decir, sea X, de la forma P, más T veces D, ahora, lo que tenemos que demostrar, es, que, U, producto punto, con este punto, que me acabo de tomar, con este X, que me acabo de tomar, es igual a C, ¿sale? Y entonces, lo que vamos a hacer, es, pues empezar a desarrollar, quién es, el producto punto de U, con X, y, lo que podemos hacer, es lo siguiente, el producto punto de U, con X, es U, producto punto, con X, pero X, acabamos de ver, que tiene la forma, P, más T veces D, es decir, P, más, T veces D, esto es igual, a, U, producto punto, con P, más, T veces, U, producto punto, con D, pero aquí, ya nada más, es cuestión, de darse cuenta, de lo siguiente, U, U, producto punto, con P, por hipótesis, o, así lo dice, el teorema, U, producto punto, con P, es igual a C, es decir, esto, es igual a C, más, T veces, U, producto punto, con D, pero si nos fijamos, D, a quién es igual, D, perdón, U, a quién es igual, U, es igual, a D, ortogonal, por lo tanto, aquí me quedaría, D, ortogonal, producto punto, punto con D, un vector, producto punto, con su ortogonal, eso se hace cero, y por lo tanto, todo esto que está aquí, se hace cero, y por lo tanto, aquí ya nada más, me queda C, que es precisamente, lo que queríamos probar, queremos probar, que U, producto punto con X, me dé C, que es esto, ¿sale? Entonces, con eso, estaríamos haciendo, la primera contención, nos tomamos un punto, que tiene esta forma, y probamos que ese punto, al hacer el producto punto con U, y desarrollar las cuentas, lo que me da, es C, ahora, la otra contención, ya nada más, es cuestión de escribirla, ahora, mi hipótesis, es que, tengo un punto, tal que, cumple con esta ecuación, tal que, U, producto punto con X, me da C, ahora, lo que tengo que demostrar, lo que tengo que demostrar, es que, ese punto, que yo me tomé, se puede escribir, de la forma, P, más T, veces D, P, más, T, veces D, y lo único, que hay que hacer, otra vez, bueno, de hecho, fíjense, aquí va a aparecer, un poco, como, como, tuqueado, el asunto, y yo diría, yo puedo hacer, lo que me convenga, digámoslo así, y en este momento, me conviene, considerar, el producto punto de U, con, X, menos P, y ahorita, se va a ver, porque estoy haciendo esto, e insisto, ahorita, cuando avancemos, se va a ver, que en efecto, me convenía, elegir, o, fijarme, en este producto punto, y lo difícil sería, como supiste, que hay que fijarse, en este producto punto, eso es, si uno se pone a pensar, el encanto, o lo difícil, de esta demostración, es, como demonios, sabemos, que esto es lo que te conviene, esa parte, pues si, no tengo una forma, como muy intuitiva, de justificarlo, pero, digámoslo así, yo sé, que nos conviene, hacer esto, ahora, solamente, lo que voy a hacer, es desarrollarlo, esto es igual a, U producto punto, X, menos, U producto punto, P, si nos fijamos, por hipótesis, U producto punto, X, es igual a C, por lo tanto, esta parte, es C, menos, U producto punto, con P, si nos fijamos, U producto punto, con P, por hipótesis, o por declaración, por declaración, del teorema, también es C, por lo tanto, esto que está aquí, es C, menos C, y esto es igual a cero, por lo tanto, lo que estamos viendo, es que, U producto punto, con X, menos P, es igual a cero, ¿sale? Y si eso pasa, ya estamos muy cerca, de terminar, porque, podemos hacer, lo siguiente, otra vez, podemos aplicar, otra vez, si, otra vez, estoy dudando, yo más bien, aquí, lo que nos conviene, hacer, otra vez, podemos aplicar, lo que dije, hace rato, que era como, nuestro formulario, y que anote, en letras rojas, es decir, nos conviene, aplicar otra vez, la propiedad, U producto punto, con X, U producto punto, con X, igual a cero, si, y solo si, X es igual, a T veces, U ortogonal, otra vez, hay que aplicarlo, y lo voy a, explicar otra vez, si, si el primer vector, producto punto, con el segundo vector, es igual a cero, entonces, el segundo vector, es igual a T veces, el primer vector, ortogonal, y aquí tengo, el primer vector, producto punto, con el segundo vector, es igual a cero, entonces, eso pasa, si, y solo si, el segundo vector, es igual, a T veces, el primer vector, ortogonal, y por lo tanto, aquí, para pasar de aquí a acá, aplique, esta propiedad, y entonces, ya, por lo tanto, aquí ya nada más puedo decir, entonces, si esto pasa, X es igual, porque el menos P, lo puedo pasar sumando, X es igual, a, a P, más, T veces, U ortogonal, y por lo tanto, pues ya terminamos, acabamos de ver, que en efecto, yo me tomé, un punto, X, que cumple, esta ecuación, me tomé, un punto, de este conjunto, un punto X, que cumple, que U producto, punto con X, es igual a C, y hicimos, lo que hicimos, y fuimos capaces, de ver, que ese punto, se puede escribir, de la forma, P, más T veces, D, si se fijan, ya acabamos, porque, ya nada más, es cuestión de decir, que entonces, P, X, perdón, es igual a P, más T veces, U ortogonal, pero U ortogonal, por declaración, del propio teorema, sabemos que, U ortogonal, no es otra cosa, de hecho, sí, fíjense, aquí, aquí, ya nada más, es cuestión, de, de trabajar un poquito, porque, si U, es igual a D ortogonal, yo puedo sacar ortogonal, de ambos lados, y entonces, U ortogonal, sería, D ortogonal, ortogonal, pero sabemos, que el ortogonal, del ortogonal, es igual, a menos D, por lo tanto, U ortogonal, es igual, a menos D, y por lo tanto, aquí, nos quedaría, menos, T veces, D, sale, pero, sigue siendo, de la forma, bueno, y de hecho, para que quede tal cual, queremos que quede, sería más así, si quieren verlo así, el parámetro, es menos T, X es igual, a P veces, X es igual, a P, más, un cierto valor, que en este caso, es menos T, el vector, D, por lo tanto, es de esta forma, y por lo tanto, ya terminamos, ahora, ya, por último, porque ya se hizo largo, este video, insisto, este teorema, nos va a permitir, transitar, de, la forma paramétrica, de la recta, a, la forma normal, de la recta, es decir, lo que nosotros, podemos decir, es, lo siguiente, un punto, es de esta forma, si, solo si, el punto, cumple con esto, es decir, lo que podemos, decir, en resumen, es lo siguiente, que si, y lo voy a escribir aquí, si, 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 es igual, a, p, más, t veces, de, si, y solo si, este, si, y solo si, se deriva, de que estos dos conjuntos, son iguales, si, y solo si, u, producto, punto, con, x, es igual a c, pero esta parte, la podemos escribir, de otra manera, y la manera, que, más conveniente, para escribir, eso, es la siguiente, en lugar de poner a u, debemos de poner a d ortogonal, porque nos dicen que eso pasa, es decir, si, y solo si, de ortogonal, producto, punto, con, x, es igual, y ahora, en lugar de poner c, podemos poner, de ortogonal, producto, punto, con p, y esta parte, la podemos borrar, porque esto, porque esta parte, que dejamos, es lo mismo, entonces, esta parte, es la que nos va a servir, digámoslo así, a, manera, de fórmula, esto, es lo que nos va a permitir, si nos dan la forma, paramétrica, de una recta, poder expresar, su forma, normal, y si nos dan la forma, normal, o la ecuación, esta no sería forma, esta sería ecuación, y si nos dan la ecuación, normal, de la recta, a partir de ella, podemos obtener, la forma, paramétrica, insisto, esto, hay que tenerlo, en consideración, y lo que vamos a hacer, es, hacer algunos ejercicios, en donde apliquemos, precisamente, esto, que acabamos de ver, e insisto, esto, expresado así, básicamente, es lo mismo, que dice el teorema, solamente, que de manera, resumida, le dejo hasta aquí, y, pues, nos estamos, viendo, hasta luego, con el teorema, temejo, ¡Gracias!